Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de RocketWolf, estamos aquí con Dey ¿Qué pasa? Estamos con Carlos, cada vez más unido el equipo Porque habéis venido al descampado que hay enfrente de mi casa Si no, tú moverte... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto grande que no sale en plano? Pues esto es una Dodge Ram que me he comprado Una Dodge Ram, alguien que me dijo, Carlos ha pillado una Ram y tal... La leche esta, ¿no? Conociendo a Carlos pensaba que iba a traer el brick de leche Pues es la leche Es la leche esta camioneta Mola, eh, mola Pues sí, la verdad es que está chula Tienes que contar la historia de por qué la compraste Pues esto todo empieza como siempre en Wallapop Al final, hostia, mira, qué barata ¿Dónde está? En Mallorca Todo lo bueno y barato está en Mallorca Todo lo bueno y barato siempre está en Mallorca Así que... Conlleva, ¿no? De alguien que esté ahí, que la traiga y todo ¿Qué hice yo? Mandar un mensaje a un amigo que se llama Carlos Y le dije, Carlos, ¿qué haces? Y me dijo, pues aquí, en casa Le dije, pues, vas a hacer una cosa Vas a irte a ver una Dodge Ram que hay ahí en tu pueblo Y Carlos, que es un buen tío Cogió su coche y se fue a verla Y nada, me llamó y me dijo, pues, está todo bien O sea, está todo para hacer, para variar No iba a estar todo bien Claro Y no arranca ¿Y por qué no arranca? Pues no lo saben, un fallo eléctrico Han estado mirando, han cambiado la centralita Han mirado todo Y no le han encontrado el fallo Digo, bueno, me la voy a jugar igual Súbemela para Valencia Porque está chula y la compré Está chula y la compré Y era barata, como siempre Claro Y bueno, pues nada Llegó aquí Estuvimos mirando a ver que podía ser ese fallo Y resultó ser un fusible O sea, por un fusible te venden una Dodge Ram Sí A precio espectacular A precio de averillada A precio de averillada desde el guace casi Sí Y funciona perfectamente a día a día Sí, sí, le pusimos el fusible Y arrancó a la primera Y estaba el depósito lleno y todo Le habían querido cambiar la centralita Sí Y todo eso Sí, sí, le habían intentado cambiar la centralita Habían revisado todo Fue a poner el fusible y arrancó Y ya desde entonces no ha dado ningún fallo Ni ha habido ningún problema O sea que Plutal, brutal De hecho, nos vamos ahora a dar una vuelta con ella Sí Nos vamos ahora a un viajecillo express a Benidorm Sí Y bueno, la verdad es que ya hemos vuelto Y ha ido todo estupendamente O sea que Aprovechando lo bien que estaba, ¿no? Aprovechando que realmente no tenía tanto problema eléctrico y demás Claro, se te abría un presupuesto bastante grande, ¿no? Para invertir ¿Y qué le hiciste? Pues bueno, como Marco si quiere Porque luego hace lo que quiere Os pasará los vídeos y las fotos De cómo estaba cuando la compré Y llegó, a ver, no tenía nada de óxido Eso fue un buen punto Que estando en Mallorca es raro Que estando en Mallorca es raro Y... Tenía una tapicería fea Muy fea De color blanco Que alguien había hecho un poco casera Y... La pintura pues estaba viejita Estaba... Con arañazos Gastada y tal Y decidimos pues Pintarla, tapizarla Ponerle neumáticos nuevos Y una preparación O sea, una apuesta a punto de mecánica Con todo lo que le hiciera falta Vamos a verla Yo veo unas llantas que están muy chulas ¿Las llantas estaban chulas? Venía con esas llantas Venía con esas llantas Solo que venían en color negro Y no lucía O sea, se veía todo como un borrón negro Y decidimos ponerle pues ese color Que la verdad es que estaba chulo Está guay, está guay Y le devolvimos a poner todos sus logos Todos sus emblemas Es del año 2000 Del año 2000 Que ya es relativamente moderna Sí, sí, bueno es moderna Y... ¿Esto es original o es Aliexpress Performance? Esto es Aliexpress Performance todo Todo Porque es lo que hay Pintura nueva Pintura nueva Eso sí, es toda nueva Toda pintada Suciada Porque haya oído Sí, la hemos desmontado entera La hemos pintado chasis por abajo La caja Todo Estaréis viendo las fotos y los vídeos Exacto, estaréis viendo las fotos y los vídeos Estaréis viendo las fotos y los vídeos De la caja puesta de pie Como la hemos pintado por abajo Como se repasó todo lo que se encontró Que ya te digo Era todo estética No tenía gran cosa De golpes y eso no tenían nada Nada, no tenía nada Qué guay De golpes no tenía nada Tuvimos que poner pilotos nuevos Porque los que traía Pues no pasaban a ITV Los eran de Aliexpress De estos LED Q3 Y pues no pasaban a ITV ¿Algo de tubos de escape has hecho? No Vino con ellos Las luces Para ser origen y tal Sí, son Flowmaster Eso sí que los lleva Pero Alguien los cambiaría en algún momento Estos no son los originales Ah, vale, vale También le hemos cambiado las luces La de marcha atrás y la antiniebla Que originalmente llevaba unas luces de esas feas cuadradas colgando Y no nos molaba nada Así que decidimos ponerle esas luces Brutal Y poca cosa más De exterior No, es que el exterior al final Está como estaba Las camionetas son simples Exteriormente hablando Fue pintarla Y... Pero el interior Ostras, es que el interior Prácticamente Entras y es un coche nuevo O sea, de concesionario De ahora La verdad es que Se ha tapizado entero Techo, suelo Paneles Asientos O sea, esto es porque se alcántara y se alcántara Sí Y de hecho, los paneles de las puertas Se ha tapizado todo el panel Normalmente Solo se tapiza la zona negra, digamos Es el que lleva el trocito de tela Y lo demás es un plástico Pues en este caso lo hemos forrado entero Salpicadero también Salpicadero, volante Asientos Todos los asientos Le han metido el detalle este El logo de la Ram Y hay otro logo más Hay otro logo Hay otro logo más Que esta vez hemos incluido ya En nuestro... Sí, sí, sí En nuestro coche Ahí está Ahí está El logo de Rocket Wolf La firma La firma que a partir de ahora irá en todos En todos, al menos los que me vaya a quedar como esta Sí O sea, tu plan es quedártela, ¿no? Mi plan era quedármela Y de hecho me la he quedado casi dos meses Y ya está Pero... Y ya está Ya saldrá otro episodio donde veremos el... El porqué El porqué El porqué se ha ido De hecho, quizá este sea el último día que la tenga Carlos El primero y el último Exacto Hemos ido a hacer nuestro único viaje con ella Decimos, vamos a hacer el vídeo ahora Porque es que igual se va hoy Es que igual esta tarde ya no está Sí Entonces, bueno... Ya que estamos aquí con la camioneta Y es del año 2000 Hay una cosa que es muy... Yo creo que es bastante curiosa para la gente Y se lo pregunta la gente Es si vale la pena Comprarse una camioneta del 2000 Estando en 2023 Pues... Ahora, al final las comodidades ya vemos que están Tiene ahí acondicionado Tiene asientos de cuero Volante moderno Sí, sí, cómoda O sea, es muy cómoda realmente Igual menos los asientos traseros Los asientos traseros no son muy cómodos Sí, bueno... Para un rato sí, pero para un viaje largo no Sí Al final deja de ser un asiento muy recto Y es un poco incómodo Claro Pues a ver... Una curiosidad también Es que esta puerta se abre al revés Espérate Para salir por detrás tenéis que abrir esta puerta Puertas suicidas Sí, puertas suicidas Puertas suicidas Pues a ver... Es un coche que sí vale la pena y no vale la pena Si vives en una ciudad Vas a estar... Vas a ser un coche incómodo Vas a ser un coche incómodo Pues porque no puedes aparcar fácil Si aparcas en línea sobresales más de un metro y medio a la carretera Y... El consumo El consumo de esto, por mucho que quieran decirte No es... No es bueno Bueno, de hecho tienes un indicador Hay un indicador Y... Lo que hemos hecho hoy Que ha sido todo carretera Nos hemos fundido 20 litros a los 100 Ya ves... Imagínate por ciudad Entonces, pues eso, quieras que no, hoy en día es un problema Creíamos que era la temperatura Creíamos que era 20 grados Claro Pero no Claro, imagínate Vas a poner gasolina A esto le caben 100 litros Y hemos hecho, hemos contado 480 kilómetros Claro Eh... Pues no sale barato No, no sale barato Si no la vas a gastar mucho Vives en un pueblo que el parking no es problema y tal O para el campo Para el campo Pues sí, es buen coche Vale la pena Yo, de hecho, si viviera ahí en... En Texas Sí Pues tendría una pickup para ir a... Si tuvieras una finca que cuidar, lo que sea Sí Pero no, viviendo en una ciudad es un coche incómodo Y el hecho de poder cargar... Lo que quieras Lo que quieras De Ikea, por ejemplo, muebles de Ikea, los que quieras, ¿no? Sí Sí, sí, de hecho ya la he probado para eso Sí He ido al Ikea y acabó todo Vamos a salir de aquí Hemos llevado la moto Hemos llevado... Un montón de cosas Cierra bien, todo Es que está perfecto Realmente la camioneta está perfecta La camioneta está perfecta Además... A pesar de ser ya activo del año 2000 Es que pasaría por una actual perfectamente Sí, además de hecho la conducción Tiene el acondicionado La conducción asistida suave Es como un coche moderno O sea, no... Sí, sí Porque en realidad no es tan... O sea, es viejo Tiene 20 años Pero no es tan tan viejo Como los que solemos tener Pero vamos a ver cómo se conduce Va, arrancala Arráncala Vamos para allá Le dejo el micro Bueno, vemos el motor O el motor está muy escondido No, el motor nada lo vemos Vamos a ver el motor Venga, que está bien No tiene nada de especial Más que suciedad Y lo que te comentaba Pues a este le hemos puesto una puesta a punto Pues todo lo que le ha hecho falta Pues las juntas de las tapas ¿Habéis llegado a sacar el motor? No, no, no hemos llegado A esto ya no nos hemos liado No, no, no La de siempre ya no la hemos liado con este Hemos cambiado las correas Los tensores Los colectores Los cables Las juntas Los filtros A líquidos Si no ha puesto a punto El líquido de este Llegado al aire acondicionado Llegado al aire acondicionado No, el del aire acondicionado Estaba muy mangateado El coche Sí, sí Tenía mucha Había metido mucha mano aquí Alguien que no controlaba Y tenía mucha chapucilla Y tenía mucha chapucilla De mucho cable de este Que no toca Mucho empalme Mucha guarrería Y bueno pues lo hemos reconstruido todo ¿V8? V8 ¿Cuántos? ¿Cavallos? Centímetros de estos Ah, es un 5200 5200 Pero habéis visto Que la pelatina El logo del lateral No coincide Pero eso tiene una explicación Y es que mi amigo de Aliexpress no quiere hacer el del 5200 Estás con el chino ahí Claro, hazme el... No, no, no No amigo No amigo No Pues no Así que tuve que comprar el del 5700 Ahí ¿Haces lo que toca? Es lo que hay ¿Vapila más? Y poco más Pues está a punto que funcione bien No, lo había dicho que funcione bien Lo hemos comprobado Nos hemos echado a 200 y pico kilómetros Funciona perfecta Y poca cosa más ¿La escuchamos? Venga va Vamos a escucharla Arranca la primera Suena gorda, ¿eh? Suena muy bien Además Es que desde fuera Se oye muy chulo Pero una vez dentro Cierras las puertas No se oye nada No oyes nada de motor Porque la has aislado No, ya venia aislada Ah Y el equipo sonido Y el equipo sonido Es verdad El sonido de la leche Suena muy guay Eso parece... Concierto No ponemos por el copyright Pero lleva un subwoofer así de gordo Y tapa Lleva de todo Y ya venía instalado todo No ha habido que hacer nada No tiene ningún humo Es que está perfecta Es que está perfecta La camioneta Ay, qué mago Tiene pocos kilómetros Tiene... Sí, sí, sí Nada, la verdad es que Estaba muy nueva Valía la pena Era un coche que valía la pena Sí Y aunque yo siempre digo No voy a comprarme nada más Pues tuve que acabar comprándola Porque claro, te dicen Es que está barata No le pasaban las cosas Toda estética Claro Pues vamos a liarnos Eso sí, dos meses le ha durado Dos meses Escucha Vamos a dar una vuelta, ¿no? Venga, vamos Cuéntas cómo se conduce y todo esto Va, vamos allá Dale Dale Estamos en la Ram Sí ¿Y qué tal? Pues bien La verdad es que es cómoda de conducir Es un coche fácil de maniobrar Aunque parezca que no Porque pues eso es Ya moderno Gira bien No tiene nada que ver con los Con los coches que estamos acostumbrados a enseñaros Que pues... Claro, al final es de año 2000 Gira un poco Gira un poco Gira un... Y este pues... Es como un coche normal Simplemente es más largo Y ya está Es que todo lo demás Súper cómodo Como cualquier coche moderno Como comentábamos antes Que no se escucha el sonido de fuera Exacto Sí, desde dentro no se escucha No se escucha el escándalo que nos da fuera Y luego lo que me ha llamado la atención mucho a mí Es... Luego me ha llamado la atención Que hay un montón de huequetillos de guanteras Tiene una guantera ahí Otra aquí Osumpos a vasos Otra aquí O sea... Y luego tiene otro aquí Que es súper enorme Sí O sea, tiene un montón de huecos para guardar cosas Tiene un montón de huecos para guardar cosas En las puertas Aquí también hay uno Mira Hemos bajado 19,8 Y si ahora pegas un acelerón 40 No sé, seguro Pues... Pues esta es la camioneta Vemos el aire acondicionado Tiene las salidas de aire De esto que bloquea La gente me decía Esto es que están haciendo un review Que tiene aire Y tiene salidas de aire Tiene... Tiene sube y baja Y pita Y pita Y pita Mira qué ruido hace Bueno... Pues... Vídeo rápido De la Ram de Carlos Porque... Bueno... No queríamos decir nada No queríamos coolear mucho Pero... No sé cómo se está oyendo esto con el viento Pero bueno... Eh... ¿Qué planes tienes de la camioneta? Pues... La camioneta se va hoy seguramente Pues si no se va hoy Se va mañana o pasado No... Ya está... Ya está cambiada por otro coche Y... Bueno... Pues no voy a comentar más de... Nuevo coche Más que... Datistas... Es americano Es americano, claro Es un E8 No es azul Que es como siempre compro todos los coches Tiene cuatro ruedas Tiene cuatro ruedas Cuatro ruedas Elevalunas Y guanteras Pero bueno... Eh... Una cosa... Ya lo veremos eso en el canal Así que suscribiros para no... No perderoslo Pero yo quiero comentar una cosa Tengo un amigo En Benidorm Que tiene un museo de coches Americanos De... Europeos, rusos, de todo Le llamo Y vamos para allá En la Ram Va, así la aprobamos Hacemos el último viaje El último viaje Y el primero Y el primero Va, pues vamos para allá Voy a llamarle Y vamos para allá Y nada No olvides suscribirte al canal Darle a like Y vamos a despedirnos De esta bonita camioneta Adiós El otro mola más El otro mola más Ya veremos Hasta luego Chao